Bueno, que nos vamos a ver mucho esta semana, me han dicho, hoy, mañana y pasado, pero bueno, ya hablaremos. Hoy, mañana y pasado. Sí, bueno, ya te contaré. Bueno, primero de todo, felicidades. Yo estuve en este Coca-Cola Music Experience, pero quería preguntarte algo, ¿a cuánto te iba el corazón minutos, segundos antes de subir esa escalera y que Madrid se pusiera a tus pies? Es que está con mi cochea detrás, pero no puedo concentrar. Yo tampoco lo haría, vale, sí. Yo estaba histérica, además estaba abajo con Cami y me dio un abrazo y me dijo, toca el suelo, es alguna cosa que no se me va a olvidar nunca, me dijo, toca el suelo, estate en el suelo y lo hice y me vino bien y salté un poquito y dije, mira, para adelante y que salga como tenga que salir. ¿Cómo has controlado? Porque tú y yo nos vimos listas antes en los premios 40 y me dijiste, te va a ver sorpresa y te quedaste, vamos a ver cantar cosas. ¿Cómo se ha controlado el saber que ibas a hacerlo en el Coca-Cola y que tenías una canción muy especial que contar? Pues creo que sigo controlándolo a día de hoy porque como todavía no ha salido en plataformas, es todo el rato saber cosas que van a pasar pero no se las puedes contar al resto del mundo y es todo el rato como una impotencia aquí dentro, decir, me encantaría contestarte pero no puedo, no me dejan, no puedo. Y ese minuto en el que Amarif llega, te abraza, te besa, te sonreís, os hacéis una foto, ¿qué? ¿La canción para cuándo? Si no está ya hecha. Ojalá, mira, si le llamáis y la convencéis, yo encantada. Fue un momento espectacular en mi vida que yo creo que no me voy a olvidar nunca porque yo la admiro mucho como mujer, como músico, como artista, me encanta. Mira, me quedé muy contento porque uno de los momentos más especiales que he vivido es verte encima en escenario con una artista que admiro un montón nominada a los Grammys, que es Kami. Esa sí tiene pinta de dúo, ¿eh? Cantamos, o sea, canté con una persona que ha estado nominada a dos Grammys, es que es increíble, ¿eh? Es una persona con una energía estupenda, combinamos a la perfección desde, yo creo que desde el primer momento y ojalá sí que se dé, sí que se dé componer juntas, yo no lo veo tan lejano, la verdad. Y a mí me dejas cosas siempre entre medias ahí, yo tengo que sacar lectura, lectura ya, para ir terminando. Me ha encantado la foto de esa imagen abstracta que ha subido en Instagram. ¿Qué te aporta una imagen de ese tipo? Porque tú buscas siempre el arte, el arte distinto y diferente. Bueno, ese acrílico, ah, vale, ese acrílico pues me gusta experimentar con la pintura y me gustaba la idea de hacer pintura fluida. Y es una técnica que aprendí a hacer y con la que yo me siento, cuando la hago, estoy muy a gusto haciéndola. No me supone una carga, es un disfrute del proceso, con lo cual es una forma de liberación que tengo yo. No es buscar imágenes, no es buscar, es buscar que me guste como quede y que tal quede y se junte todo y buscar que la pintura se junte tal cual tenía que estar. No sé, son cosas de tu portada. Después de esto te lo tengo que preguntar. No sé que no me vas a contestar, pero la portada tiene mucho que ver contigo. Sí. Mucho, mucho. Algo que ver conmigo, claro. Evidentemente, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hemos trabajado en ello. Ya para ir terminando. Es un día muy especial, libre. Libre de Yves Saint Laurent. Sí, sí, sí. Tú te has sentido libre plenamente, que además sonreí mucho, porque cuando me enteré de que tu single se llamaba Medusa, yo tengo desde que era pequeñito una imagen de Medusa en mi habitación desde hace muchísimos años, y yo así sonríe y dije, qué pequeña es la vida. ¿Por qué Medusa? ¿Por qué tan especial? ¿Cómo recibiste todo lo que escribimos sobre ti después de ese estreno? Que a ver, técnicamente no fue el mejor afortunado, vamos a ser realistas, pero sorprendiste, lo hiciste. Sinceramente intenté no ver nada. O sea, intenté no mirar nada, vi muchos comentarios positivos de ánimo, de empatía, con lo cual lo agradecí muchísimo y lo sigo agradeciendo a día de hoy. ¿Y por qué Medusa? Bueno, ya lo entenderéis más adelante, el por qué Medusa, yo creo. Pero me gusta muchísimo Semito, me gusta muchísimo esa historia, me gusta mucho la idea y luego la imagen que se ha dado en el mundo artístico y de la historia de arte, sobre todo de Semito en concreto, me gustó mucho. Y básicamente por eso. Sacrifico de doliente de Medusa. Sí, básicamente. Es un día especial, llega a Dua Lipa. ¿Eres fan de Dua Lipa? Sí, me gusta mucho. ¿Ocho? Me gusta mucho. ¿Lleves a jugar? Ay, no. Ay, sí. Se me da fatal estos juegos. Venga, elígeme del 1 al 6, tres números. ¿Del 1 al 6? El 4. Dua Lipa hizo un dúo maravilloso que se recuerda el año pasado en los 40 Music Awards con uno de los más grandes artistas en español. Alba, ¿quién es? Yo estaba en OT. Vale, te doy tres opciones, venga, que tú eres muy de cotidiar, YouTube. Pablo Alborán, Pablo López o Alejandro Sán. Pablo Alborán, Pablo López. Una pista, un piano. Vale, Pablo López. No sé el que te piensa. Alejandro Sán. ¿Alejandro Sán? ¿En serio? Sí. Ay, lo que tengo que ayudar yo a esta mujer. En serio, es que yo estaba dentro de la Academia, no lo vi. Bueno, pero sé que te gusta su música. Sí. Si yo te dijera que ganó también su canción, ¿qué canción crees que sería? ¿El cuál? ¿Que ganó su...? Los 40 Music Awards, el single. One Kiss, ¿no? One Kiss is all the day. Suena muchísimo. ¿Hay colaboraciones en este disco? Sí. ¿Alguna la conozco? ¿De las personas que colabora? Puede ser, sí, yo creo que sí. Sí. Sí, 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 sí. Alba, solamente decirte una cosa. Te subas en uno mil escenarios, pero que no sigas matando a cuchillo, pero con amor con cada una de tus canciones. Que nos vemos mañana, me han dicho. Que nos gusta el musical de Ghost, ya hablaremos. Ah, sí, ya ves, ya ves, ya ves. Triunfa y disfrútalo. Que, por cierto, viene otro single y luego el disco, ¿no? Sí. Exactamente. Muchas gracias. Como siempre. Ya está.